He ido aquí a México por una invitación para un evento internacional y para aprovechar antes de las debidas reuniones del ensayo general, en fin, esta tarde decidí irme a la Basílica de la Virgen de Guadalupe a visitarla porque hace muchísimos años que yo no regresaba aquí a México. Y entre ese paseo que me di con mi nuevo amigo Luis, un mexicano bien querendón como le decimos nosotros, nos vamos a conocer un poquito mostrándome la vista y todo, y de repente hay una parte donde le dicen la ofrenda que está a las afueras de la misma Basílica, donde se ven las cascadas, hay una representación mediante monumentos, donde está la Virgen de Guadalupe, súper lindo. Y entonces, en una de esas yo me capté de ver a una chica, ni siquiera para decirte señora, sino a una chica porque la vi bastante joven, y cuando empecé a analizarla un poco más, miré a su entorno y había una señora de cabello corto, con un polo rojo, jeans, zapatillas, y después vi al otro lado y estaba un adolescente, ¿no?, un jovencito que tendría pues 16, 16 años, había anteojos, tomándoles fotos, miré y dije, pero no puede ser que esté sola, en fin, cuando volteé a ver, había una señora, ¿no?, bueno, una chica como te digo yo, porque no le puedo decir señora, porque lo que nosotros hemos visto en pantalla, cada vez que ella se ha pronunciado ante cualquier pregunta que se le ha hecho por el señor Pedro Castillo, su esposo, en fin, la familia, o cuando ella ha estado en algunas, ¿cómo se dice?, descargos que ella ha tenido que hacer, se le ha visto bien aseñorada en cuanto a su vestimenta, pero esta vez la vi con zapatillas color rosa, blue jeans, una camisa, un top de... Un pantalón corto, ¿no?, una especie de... Sí, sí, o sea, a lo pescador, ¿verdad?, así, dulito. Ella estaba, pero regia, la señora Lilia Paredes. Un poco más delgada, ¿no? Mucho más delgada, es un poquito más bajita, una blusa floreada, una mochilita color amarillo, el cabello, bueno, con... Pues el cabello sí mantiene el estilo, ¿no? Los dos ganchitos, cabellos sueltos. Sí, el cabello sí lo mantiene, el estilo del cabello sí lo mantiene. El cabello lo mantiene. Entonces, cuando yo la vi, yo dije, ¿será ella?, porque de verdad rompió con ese... con esa imagen que tenemos de la... de la agujera aseñorada que se presenta cuando hace sus descargos, ¿no? La vi bastante fresca, fresca en el sentido, este... en su atuendo, ¿verdad?, en su ropa, en su vestir. Y yo empecé a mirar y le dije, es ella. Entonces, me acerco a mi amigo y le digo, Luis, es ella. Y me dice, ¿tú crees? Y le digo, sí, tómanme una foto. Entonces, yo me puse como que delante de ella y me tomó la foto, pero habían dos personas con ella, un señor y una señora, que de seguro serían ahora conversando con él. Y nos damos cuenta que de repente eran las personas que salen como su seguridad, ¿no? Este... Porque cuando yo me di la vuelta, después de haber tomado la foto, me aseguré con mi video y con mi foto, porque dije, no vaya a ser de que yo esté grabando y me lo vayan a quitar. Le dije, ¿usted es Lilia Paredes? Y se le desencajó la cara totalmente como si hubiera visto un fantasma, como si hubiera visto al cuco en persona. Así te lo digo. La mujer estaba tan sonriente que se le cayó la cara y después estas dos personas que te digo, este señor y esta señora que estaban alrededor de ella, me miraron y yo le dije, bueno, no, no se preocupe. Le dije, solamente quería saber qué era usted. No se preocupe esto. Gracias.